Bueno, pues, muchas gracias y gracias María. Tenía aquí tres hojas, pero realmente has contado todo también, que ya casi me sobra. Gracias Enrique y Gerardo. Y, bueno, tengo que decir que no soy el representante de la editorial, es Vicente Rubira, que está aquí con nosotros. Yo, humildemente, soy director de un máster universitario, con todo lo que eso carrea, ¿no? Ya todo el mundo está tirando. Aquí quiero, y es cierto, quiero poner un poco en valor lo que hace la universidad, ¿vale? Poner en valor a los profesores, a los docentes, a los investigadores, a los profesionales, que aportan ese granito de arena al conocimiento, y creo que es mucho y es muy importante, ¿no? Es decir que cuando todo está patas arriba y todo está cuestionado, pues hoy en día creo que presentar un libro, y presentar un libro de esta magnitud es muy relevante, ¿vale? María estaba diciendo al principio qué teníamos en los bolsillos hace justamente 21 años, ¿no? Yo me tomaba la molestia de mirar qué pasaba en el año 97 cuando se presentó la primera edición de este libro, y lo que os puedo decir es que Zuckerberg tenía 12 años, es decir, no había ni hecho ni la primera comunión, Google celebraba sus dos primeros años, y en España se empezaba a conocer lo que era Internet, ¿eh? Vino de la mano de Licos y vino de la mano de Olé, no sé si os acordáis, aquello que era un acrónimo que era Ordenamientos de Licos Especializados, ¿eh? O sea, aquello era el gemel de lo que hoy en día es esa red de redes, ¿vale? Pues eso ocurría justo cuando se presentó este libro. Es verdad que en el prólogo Basat dice, es el manual, y es cierto, es el gran referente. Para nosotros, para Vicente, como director de psique editorial, pues es un orgullo, y a mí cuando me propusieron, me dijeron, oye, ves si das unas palabras y tal, para mí es un orgullo estar con Enrique, estar con Gerardo, porque sé que detrás hay un esfuerzo. Bueno, mirad, yo cuando estaba en la facultad, y hace un montón de años, recuerdo que nuestra, para los estudiantes como yo, ir a Walter Thompson era la meca, era la meca de la sabiduría, y allí había una señora que se llamaba María Ángeles González Lobo, que era la directora del departamento de investigación, que era, yo creo, uno de los departamentos más dotados, mejor dotados que tenía, había un montón de gente, y mis compañeros nos mataban por estar allí haciendo simplemente un trabajo de campo para Ford, para Kelos, para, bueno, con las empresas que entonces tenía, y eran muchas, Walter Thompson era la gran pionera de la publicidad. Hoy que hablamos de la fidelización, pues probablemente contemos con los dedos de la mano a agencias de publicidad que han conservado clientes durante 75 y 100 años, es tremendo. En fin, hoy en día que sabemos que todo el mundo anda cambiando cromos de aquí para allá. Entonces, en aquel momento se presenta este libro, ¿vale? Y se presenta, y hoy presentamos la sexta edición, y es cierto que presentar la sexta edición y con esta grandeza de gente, los que sea aquí, que son amigos, compañeros, etc., pues es un verdadero éxito y un verdadero placer. Pensar que la última edición es del año 2008, y es cierto que ya pensamos que este libro estaba un poco arrombado ahí, en el baúl de los recuerdos, pero de repente, gracias a la geniosidad de Enrique y de Gerardo, pues este libro vuelve a emerger con una fuerza muy importante y muy interesante, porque es de verdad, como decía María, aquí está realmente la estructura de lo que es la profesión de la publicidad, la planificación publicitaria, que es con toda seguridad la mayor de las tareas que ejerce esta profesión. Es una tarea difícil y que va cambiando en el día a día, es una tarea compleja. Lo que sí que está claro es que esta tarea, pues si hay mucha metodología, mucho método, mucho software, hoy en día seguro que es una de las profesiones que más va a aguantar ese proceso de robotización. ¿Por qué? Porque aguas abajo, esa planificación con todo el software que requiere, requiere de la intuición, y requiere de la creatividad, y requiere de una serie de cosas, que evidentemente las aporta el libro y las aporta el expertise de todos los que estéis aquí, que trabajéis en esta profesión y que amáis tanto como yo. No tengo mucho más que deciros. Valor, las gracias, me siento profundamente agradecido de estar aquí colaborando en esta presentación, que me llena de orgullo, y simplemente, como he empezado antes, como humilde director de máster universitario, vuelvo otra vez a romper una lanza por los investigadores, por mis profesores, por los docentes, y por gente muy, muy seria que está sacando adelante másteres especializados para que la gente pueda ejercer su profesión de una manera digna y honorable. Muchas gracias.